Muchas gracias a Novavox y a Welters Kluber por permitirme estar aquí con estos compañeros de mesa que tienen una experiencia impresionante y con ustedes también que aportarán sin duda la parte más rica de esta tarde y de este debate que es la ronda de preguntas. Así que esperamos, yo creo que todos mis compañeros y desde luego yo también, que pregunten al final y que hagan sus propias aportaciones. Quería hablar fundamentalmente de dos cuestiones, de selección, de acceso a la función pública y de evaluación de competencias en el acceso. Yo creo que en este punto, que ya mi compañero Ignacio señalaba como crítico, es muy, muy importante que pongamos más ciencia o que prestemos más atención a la ciencia en la selección de personas. Eso significa que empecemos a valorar en nuestros procesos de selección otro tipo de variables, otro tipo de cuestiones que se han demostrado como predictores potentes del desempeño laboral a partir de la investigación. Y ahí está, por ejemplo, la capacidad cognitiva general y ahí están determinadas variables de personalidad, como la estabilidad emocional, como la amigabilidad de las personas, como la responsabilidad o la conciencia. Y además, desde luego, las competencias propiamente dichas, que son predictores que se definen a partir del propio desempeño. Es muy importante también que en ese poner más ciencia prestemos atención al tipo de pruebas que utilizamos y que comencemos a dar cabida en nuestro proceso de selección de una forma más generalizada, pues a los test de habilidad cognitiva, a los test, por supuesto, de personalidad, a los test de conocimiento, que también lo hacemos de forma más habitual. No quiero decir con esto en ningún caso que el conocimiento no sea importante y que no debamos medirlo de una forma rigurosa porque también aporta muchísimo. Pero hay otra serie de cuestiones, por ejemplo, en una investigación que realizó Jesús Salgado, un catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, él encontraba que una entrevista conductual estructurada aporta una validez operativa, o sea, logra predecir el desempeño laboral 3,5 veces más que una valoración de mérito. Entonces, realmente lo estamos haciendo bien y para saber si lo estamos haciendo bien y si estamos utilizando las pruebas adecuadas y si estamos midiendo las variables adecuadas, pues es necesario validar nuestros procesos de selección. Y para validar nuestros procesos de selección es necesario saber si las personas que finalmente hemos elegido y que han sido nombrados como funcionarios o incorporados como empleados públicos laborales hacen bien su trabajo, hacen o desempeñan excelentemente su trabajo. Y para saber eso, no nos queda otra que entrar en evaluación del desempeño. La forma de contrastar si lo hemos hecho bien en selección es saber si las personas seleccionadas están haciendo bien su trabajo. La evaluación del desempeño es un tema que suscita muchísimo interés, que con la aprobación del EBEP en 2007, creo que fue, generó muchísimas expectativas, aunque esas expectativas han ido cayendo en sacos rotos, entre crisis económicas, temas de gobierno y demás, pero es un tema fundamental. No solo porque nos permite validar nuestros procesos de selección, sino porque aporta muchísimas otras cosas a las organizaciones que son fundamentales. Por ejemplo, apoyo en la toma de decisiones sobre retribución, sobre formación. Es una cuestión importantísima a la hora de detectar necesidades formativas, a la hora de detectar potenciales en nuestras plantillas de personal público, a la hora de retribuir con justicia. Es verdad que es complejo, es verdad que es difícil, es verdad que no hay ningún sistema de evaluación del desempeño que sea perfecto y perfectamente objetivo, pero también es verdad que el café para todos es la peor de las opciones. Si algo puede dar al traste con el clima y con la eficiencia y con la competitividad de una organización, es que todo el mundo, haga bien, regular o mal su trabajo, se lleve al final el mismo plus de productividad. Con lo cual, yo creo que es una tarea pendiente en muchas organizaciones, otras ya han empezado a dar pasos en ese sentido, pero es un tema ineludible si queremos, al fin y al cabo, unas entidades públicas eficientes, eficaces y unos servidores públicos competitivos que al fin y al cabo, pues todo lo necesitamos. Yo no quiero decir nada más, creo que ha sido muy breve, porque quiero dejar tiempo para que ustedes pregunten, para hablar de experiencias concretas, particulares, y poder debatir entre todos y enriquecernos entre todos también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.